En el acto académico En el acto académico efectuado en la cancha techada de la institución, Evangelina Escalante Morales recibió la medalla teresiana como la estudiante que obtuvo el mejor promedio de los tres años de la preparatoria, con 98,74 puntos de calificación. Por su desempeño se le otorgó una beca del 100% para cursar estudios en la Universidad Marista. El segundo mejor promedio fue Emanuel Alejandro Fernández Lara con 98,16 puntos. Se le otorgó una beca también del 100% para continuar su preparación en la Universidad Anáhuac Maya. Se entregaron asimismo reconocimientos a alumnos que finalizaron con promedios altos sus estudios en los dos últimos semestres, Evangelina, 99,2, Emanuel Alejandro, 98,12, Lisette María Díaz Lara, 98,48, y Ana Laura Moreno Méndez, 97,9. Otras distinciones fueron para el más teresiano, el más responsable, el mejor amigo y el más servicial, y para los jóvenes que destacaron por su participación en actividades culturales y académicas, concursos y competencias deportivas. El acto académico fue encabezado por Ileana Lizama Ramírez, directora general, la madre Ana Luisa Domínguez Gasca, coordinadora general de formación, Lorena Ceballos Acosta, coordinadora académica de preparatoria, Carolina Abraham Lizama, coordinadora de proyectos, y Beatriz Castro Peníe, titular del tercero de preparatoria. Los mensajes de despedida a la primera generación del colegio formada por hombres y mujeres estuvieron a cargo de la directora general, la alumna Sofía Gio Esteban, los padres de familia Miguel Baeza Cetina y María Fernanda Cordero Vales, y los profesores Santiago Novelo Cruz y Leticia Sosa Ruz. Papás y maestros fueron padrinos de la generación. Antes de la ceremonia académica, el sacerdote Domingo Pinilla, de la Orden de Padres Barnabitas, ofició la misa de acción de gracias. En la homilía, exhortó a los egresados a que sean la sal y la luz del mundo. Al concluir la ceremonia, la madre Ana Luisa y la directora general entregaron medallas de perseverancia a 26 alumnos que se formaron en la institución desde el primer año de primaria e incluso desde preescolar. Al concluir el evento se realizó un brindis y se proyectó un video. Evangelina Escalante, de 19 años de edad, es hija de los señores Javier Escalante Romero y Lucy Morales Manzanero. Según compartió, la clave para obtener un buen aprovechamiento en la escuela es no dejar todas las responsabilidades para cumplir en el último momento. Claudia Sierra Medina